bueno gente cómo están buenas tardes bueno este vídeo lo hago simplemente para que la gente de ecuador especialmente que esté pensando comprarse un dispositivo rojo que sepa más o menos cómo funciona aquí bueno yo compré este dispositivo el rojo express el más económico y vídeos de youtube y lo compré más para poder ver amazon prime pero yo no sabía que lo que tiene regiones si tu país en mi caso ecuador no estaba en esta región no iba a tener amazon prime cada país tiene sus diferentes aplicaciones pero en mi caso yo quería amazon prime y no pude instalar el rojo en mi televisión entre la tienda de rojo y lo único streaming conocido era netflix no había nada más no había twitch no había disney plus y bueno en fin tuve que cambiar mi rojo por un xiaomi mi stick que para lo que yo quería me funciona muy bien para la gente que quiere comprarse un rojo primero tiene que entrar a la página oficial de rojo y ahí si tu país está en esta lista o por ejemplo vamos a poner perú aquí te salen las aplicaciones más populares en perú que tienen rojo en el caso de los peruanos si van a obtener netflix disney plus amazon prime directv go hbo go y bueno todos los de acá pero en el caso de la gente que no estés en esta lista el catálogo va a ser muy reducido y como una opinión muy muy personal no recomiendo el roku si es que no está en esta lista si es que está aquí yo creo que es muy muy buena opción pero en caso contrario no bueno en conclusión para la gente de ecuador donde yo vivo no compren un roku porque el roku prácticamente no les va a servir preferible cómprense en una tv box esas baratas que venden por por facebook o ahorrense y compren una una xiaomi stick que cuesta igual que un roku o se ahorran y que se compran una xiaomi tv box que eso sí es muy buena pero obviamente creo que aquí en ecuador está a unos 90 dólares eso es todo gente era un vídeo informativo muchas gracias gracias